A pendiente, sigue de pie, díganos cual va a cantar, ahoridita rápidamente nos ponemos de acuerdo a que un DJ, mejore lo que usted quiera, lo que usted quiera. Llegamos tarde de los dos, a nuestro encuentro en la vida, supimos al comenzar, que un día terminaría. Llegamos tarde de los dos, la última noche se muere, mi mamá me llora, tú tienes ya quien te espera. Yo seguiré mi camino. Tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Díganos tarde de los dos, la última noche se muere, mi mamá me llora, yo seguiré mi camino. Tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Llegamos tarde de los dos, solo fue un sueño en la arena, sabemos que es el final, disimulemos la pena. Estaba escrito que el tuyo y el mío, llegamos tarde de los dos, para salvar los fracasos. De nada, nadie llora, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino. Yo seguiré mi camino. Tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino. Tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino. Yo seguiré mi camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío, tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino. Tú seguirás... ¡Gracias!